... Hermoso cuadro, una ciudad que despierta. Tierra memorial coronada de montañas, cuna de hombre valiente y mujer morena. Hoy, en Pueblos y Gentes, un valle colmado de tradiciones y costumbres, Jalapa. Sin temor a redundar, es justamente Justorrupino Barrios quien declara a Jalapa en calidad de departamento. La declara en calidad de villa en 1873 y la eleva a calidad de ciudad en 1878. La gente de Jalapa es cálida y comunicativa. Vamos a conocerla. La producción de cierto tipo de pan también es muy importante acá en Jalapa. Como pueden ver, aquí está Doña Linda, que está preparando. La industria es completamente casera. ¿Esto es una combinación de qué, Doña Linda? Quesadilla. Quesadilla, pero es que es... Queso, mantequilla y requesón. Sin delantal, ¿no? Pero no me va con el color de mi pantalón. En la cabecera departamental se practica la artesanía en forma industrial. Y la más importante de estas artesanías es la alfarería, que fue introducida a Guatemala durante la última década del siglo XIX por Juana Montenegro. Don Roberto Aníbal García, usted es un profesional en esto de la alfarería. Cuénteme, ¿qué es el material que utilizan? Aquí utilizamos lo que le llamamos barro y tierra. ¿Barro y tierra? ¿Es una combinación de ambos? Sí. Todo va medido. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Aproximadamente tengo unos 30 años de tener conocimiento de la alfarería. 30 años. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de venir al parque y probar el rico atol chuco, atol blanco o atol con melcocha. El Hotel Villa del Río y el Hotel Villa Plaza son los primeros de una serie de hoteles que los hermanos Orellana están poniendo a disposición de turistas nacionales e internacionales acá en Jalapa. Entre las costumbres de la etnia ladina podemos mencionar el uso de la bicicleta. Por ser una ciudad muy grande, es un vehículo utilizado por la mayoría de la población para dirigirse hacia su trabajo, casa o por simple diversión. Parte de los habitantes de Jalapa se dedican a la producción no tradicional. Viveros de rosas o geranios adornan sus alrededores y dan cabida a cientos de trabajadores que inician sus actividades muy temprano por la mañana. En el caso de la rosa se trata de un cultivo permanente con picos de mayor producción en días festivos como el Día del Cariño o Día de la Madre. A 20 kilómetros de Jalapa Cabecera encontramos en el municipio de San Pedro Pinula el balneario natural Los Chorros. Y la verdad es que la admisión es totalmente representativa, casi nada para lo que usted pueda apreciar. Y desde Jalapa, que en vocablo azteca significa lugar asentado en tierra arenosa, nos despedimos de esta hermosa tierra donde usted pueda encontrar gente cálida, una rosa, una bicicleta, atol o quesadilla. Yo soy Francisco Calvillo y esto fue Pueblos y Gente. Esta fue la información de Avances. Volveremos mañana. ¡Gracias!